Kadaaku Ad unified Drinks fallinni big para aquello que dicen que le salten la puerta Que comience la película ¡Gracias! Chica de las Teatro Salao, huele Me llamo Eva, soy de Patterson, soy bonita Estamos en el Ritz Theater Para ver a todos los salseros Quiero que ustedes sepan que Todos los salseros que van a estar aquí Son uno de los mejores que hay Bendiciones para todos, mucho amor Y para mi gente Chimpún Callao, así como yo Cuando vendrán, sé que vendrán A vivir con otros sueños Hacemos una verdad Y un milagros Y Perú, querido Y latinos Político 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 Y a Perú Me enamoré, me enamoré, me ilusioné, me vino el raro, estas cosas siempre pasan, ya. Y la canta conmigo, sí. Y la canta conmigo. Y la canta conmigo, sí. Y la canta conmigo, sí. Y la canta conmigo. 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 Manteniendo la salsa viva Haciendo su aporte en este Salsa Week El Fest Te lo dice, gracias ¡Gracias!